¡Suscríbete al canal! ¡Ah, ya! ¡El cargado! ¡Perfecto! ¡Ya está! ¡Perfecto! Porque aprendí de tu madre ¡Buah! ¡Murió! ¿Estamos jugando con un ki? Sí Acosta debajo de la ventana Te va a asomar, te va a asomar, te va a asomar a la izquierda No, 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 no No, no, no A ver, ¿qué jugaste los dos veces este mapa antes de la aplicación? Vale Vaya, 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 vaya No, vi, lo resubiré Lo resubiré Tengo escopeta, tengo escopeta, estamos escopeta Tengo escopeta, tengo escopeta Tengo escopeta Ya está, ya está Y hay unos smoke aquí en medio ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Tenéis una mano en el ratón y la otra Todo escopeta en el teclado, ¿no? Vale, sí, me vale ¡Qué timing, tío! Tengo abajo a una chica Se ha metido en Miguel, se ha metido en BlackBerry Me ha echado BlackBerry Me ha echado BlackBerry Tengo a Levana aquí, ¿no? Y van afuera de Twitch Y uno por aquí Y pues ya es con el Clashy eso, ¿no? Vale Pues no tengo Humor, no tengo Humor ya Pero ya Cuidado con la espalda, ¿eh, chico? Sí, sí, estoy jugando yo Vale ¿Qué da, Melus? ¿Qué da, Melus? Entro, entro ¿Qué da, Melus? 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 Lo has mirado ¡Bah! ¡Bah! Le doy un C4 con un Clashy y no soy capaz de dar una persona Muerta a tu Yo quiero entender que ha sido Bueno, oro 1, platino 3, spam ¿Qué da, Melus? ¿Qué da, Melus? Acaban de romperme los Bandits, Briggs Están haciendo rappel en esta antena La de juego, ¿no? Sí ¿Te hago una info de por dónde voy? Y tú no se romea, ¿eh? Ya os lo digo Lo que pasa es que... ¿Te no sabes? No No Madre mía, tío, que me lleven para la NBA Ay, trust me ¿Lánzalo aquí? ¡Reloading! A ver, esa verás Si es cierto, lánzalo ¡Hala! Bueno, era un poquito más para arriba, no pasa nada Y la otra la pone aquí ¿Tú sabes cuando se colaban los balones en el... en el patio, Enrique? ¿Sí? Quítate la zapatilla Quítate la zapatilla y tira, a ver si... ¡Vaya! No Ahí fue Ahí fue Ahora sí, saca el zapato A ver, son tres, por favor, no throw weapons ¿Pasa ya ese? Venga, va Me mata arriba, ¿con qué? No, es Jackal ¿No? No, no, arriba me mató Sí, porque está Jackal arriba Ah, aquí está... No, pero que está abierto, yo no lo sabía, tío Si es el Jackal, estaba arriba Cuidado por la... por la... por la... por arriba Bueno Este juego es demasiado fácil, tío, me lo has hecho todo ¡Me lo has hecho todo! Este juego es demasiado fácil para alguien que juega así, tío ¿Qué asco, tío? ¿Qué asco, tío? ¿Qué asco, tío? ¡Qué asco, tío! ¡Qué puto asco, mire! ¿Qué asco, tío? Yo en el colegio recuerdo cargarme tres ventanas Y nunca tuve ningún problema en alguna de las tres ¿Eh? Pero porque yo tenía una... Pero tú eres una especie de huevito, tío No, no, yo tenía una flor en el culo que no me pillaban nunca nada, tío Es diferente ¿Tú crees? Sí, pero alguna me pillaron... Tú a alguien lo cubría, ¿no? No, 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 créeme que no Algún día se lo contará a mi madre y le da el paro cardíacos Cuando esté jubilada, se lo cuento ¡Venga, dormís, chaval! Venga Espérame ¿Vale? ¿Uno arriba? ¿En cocina? ¿En cocina? ¿En cocina? ¿En cocina? ¿Uno en el cementerio? ¿O sea que es eso? ¡Vale! ¡Qué asco, mentirio! ¡Hermano! ¡Pillar! Tremendo chiste, ¿sabes por qué a los otakus no les gustan los chalecos? ¿Por qué? Porque vienen sin mangas Sí Sledge con él Voy, 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 voy Están los dos ahí, ¿eh? Están los dos ahí ¿Cómo? La AS está tumbada ¿Cómo me están dando esto? La AS está tumbada detrás de las cajitas Hay un puto drum, Miguel ¡Son gilipollas! ¡Dios! ¡Si se retrasó un mentol! Va a estar un poco complicado blucherar con ese arma Pues ya la he pegado unas compasas dentro del pecho a la vez No puede ser verdad, no puede ser ¡Ah! ¡Se ha comido un cepo! No puede ser Bueno, vale, ya, tranquilo, tranquilo Solo smoke, vale, en B ¿Puedes rotarte? ¿Puedes ir por atrás, Héctor? No, están B, están B, están B A la izquierda, Racer Un A's, un A's Un A's ¿Pues qué? Me da igual, eh ¿Dónde estaba? No me veía No lo sé Estoy en el clipo en Rank ¿Dónde estaba? No sé Me hemos ganado, bueno Yo creo en B Está mirando Está mirando Vaya, ostia Cuidado porque les gusta ¿Por qué tan guapo hoy? Porque me he echado la coletita De Samurai, mira, parece que una piña No voy a dar rotación Vale, vale, vale Escucha, ¿me cubre y planto? Planta, planta, planta No, no, no plantes, no plantes, es que tiene Ah, pues ya no tiene C4 No, 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 pasillo No, 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 pasillo Vale, vale, pues cúreme He tocado, muerto Me he matao Muy tocada Ay, 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 ay Sara es mejor que el TNA, rectifico, rectifico Sara es mejor Ay, por favor Ay Ahora si tire su pepo Nada Túmbese, túmbese Debe ser garra Debe ser garra No hay garra, no hay caid creo Tienes que tirarlo muy cerca Nada, quemado Vale, voy a decir yo Hay uno arriba del todo Espera, te has mostrado que llegamos arriba y lo quitamos por encima Bueno, pas y ¡Suscríbete al canal!